Bien, finalmente vamos a empezar ya con el asunto de la iluminación y antes de empezar pues me gustaría enseñaros un poquito el modelo final porque desde la última lección, bueno, pues he hecho algún tipo de cambio, he insertado algún nuevo modelo. Entonces, por ejemplo, podéis ver estas tumbonas que hay en la piscina. Bueno, las he cambiado un poquito de sitio y de posición. Más cosas que he hecho es añadir estas escaleras para el acceso a la piscina. Todos estos son modelos que me he ido descargando o bien de Archive 3D o bien del panel de presets de modo. Aquí en la zona del bambú, por ejemplo, las he ido desorganizando un poquito, he ido escalando y rotando un poquito cada una para darle un aspecto irregular. Más cosas que he puesto, pues, por ejemplo, estos arbustos que nos van a servir después en la imagen final para definir un poquito el límite, lo que sería el límite de la escena. Esto es también descargado de Archive 3D. He puesto también por aquí algunos. Estos elementos, por ejemplo, esta especie de asientos tan acolchados. Estos los he sacado del panel de presets de modo, aunque les he modificado la textura para ponerles esta textura de tela. Yo creo que les queda bastante mejor. Y luego, por último, si os fijáis aquí un poquito más en detalle, veis que le he puesto una serie de luces acopladas. Estas también son objetos que he sacado del panel de presets. Están tal cual. No he tocado siquiera materiales. He puesto de este tipo y luego he puesto un segundo tipo en el que le he eliminado toda esta zona del anclaje porque quería ponerlas como parte del techo de esta entrada principal. Están aquí puestas, ancladas al techo. Bueno, pues estos son los elementos nuevos. Tampoco he querido estar enseñándoos cómo los he ido insertando y demás porque, bueno, lo que he dicho a todo lo largo del curso realmente es una repetición de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Insertar este tipo de objetos, cambiarle los materiales, modificarlos y demás es algo que ya hemos visto sobradamente. Con lo cual podemos empezar, como he dicho, a hacer iluminación. Entonces lo primero que me gustaría hacer sería irme al grupo de Shading y lo que voy a hacer es eliminar el entorno. Vamos a desplegar el elemento del entorno que teníamos este HDRI de la cocina, si recordáis. Bueno, pues esta imagen de la cocina la voy a eliminar. Y me gustaría eliminar también la potencia del entorno, así que lo voy a bajar a cero. Con lo cual ahora mismo, si hacemos un previo, no deberíamos ver absolutamente nada. Ya no vemos absolutamente nada. Vemos alguna cosita, pero eso es por uno de los materiales de estos apliques de luz. Bueno, vamos a comenzar colocando luces. Hay un orden en el que deberíamos colocar las luces, ya que vamos a tener dos tipos de luces en este entorno. Vamos a tener una gran luz global del ambiente y vamos a tener pequeños puntos de luz, que son estos apliques que he colocado. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es añadir un nuevo material. Va a ser un material que se va a superponer a todos los demás materiales. Así que añadimos capa, material. Este material, veis como aquí se está imponiendo a todos los materiales, salvo a la hierba, que está por encima. Con lo cual este material hay que ponerlo por encima de la hierba. Y ahora sí, ya tenemos todo este material. Bueno, este lo queremos por defecto tal cual está, solo que lo vamos a hacer totalmente difuso. Así que activamos el índice de refracción, lo dejamos en 1 y el Fresnel en 0. Bien, vamos a comenzar yendo a la lista de ítems. Como os he dicho antes, que primero tenemos que colocar unas luces y después otras. Vamos a colocar primero, que es el orden que deberíamos llevar, o que yo recomiendo llevar, es colocar primero las luces más débiles y luego ir moviéndose hacia las más potentes. Vamos a ir a la lista de ítems y añadimos, vamos a añadir un tipo de luz, tienes aquí en luces, podríamos añadir cualquiera de estas, pero en la que me quiero fijar es en las luces fotométricas. Vamos a añadir una luz de tipo fotométrico. Cuando añadimos una luz de este tipo, nos va a pedir un archivo. Vamos a ver qué archivos tenemos dentro de las luces de tipo fotométrico. Bueno, yo tengo aquí una carpeta, que es un pack de luces fotométricas, que están incluidas también en el curso, con las que yo puedo, fijándome en esta guía, estas son las luces fotométricas, si no las conocíais, son las que hacen este tipo de efectos de luz. Vamos a seleccionar la que más nos guste. Por ejemplo, digamos que vamos a seleccionar la 12, por ejemplo. La 12 me gusta. Vamos a borrar por aquí. Y como aquí nos está pidiendo el archivo de la luz fotométrica, pues nos vamos a mi carpeta de recursos y cargamos la número 12, que es la que hemos elegido. Aquí está la 12. Abrimos y ya está insertada. La lista de ítems que tenemos aquí al final, que nos ha colocado una luz fotométrica. Vamos a ir a Display. Dentro de las propiedades de esa luz y en visible le vamos a decir Sí. Entonces esta luz la tenemos por aquí. Vamos a ir moviéndola. Este es el aspecto que tendría la luz. Esta luz tenemos que girarla para que apunte hacia abajo. Vamos a ir a una vista frontal y la vamos a colocar, por ejemplo, en la entrada. Aquí veis donde hay una luz y aquí la otra. Esto lo vamos a colocar por aquí. Lo vamos a escalar un poquito. Y ahora esto habría que moverlo, por ejemplo, desde una vista superior. Podemos moverlo. Esto estaría aquí, coincidiendo con el centro de ese aplique. Vale, vamos a una vista de cámara. Vamos a acercarnos por aquí. Y hacemos un preview. En principio no vemos nada. O muy poquito al menos. Vale, voy a cambiar a un tipo de render Montecarlo. Creo que va a ir más rápido. Esta sería nuestra primera luz. Vamos a ver. Vamos a darle una intensidad dentro de las propiedades del ítem. Ahora mismo está en 0,9. Vamos a ponerla en 3, por ejemplo. Bien, y ahora lo que yo quisiera es que tuviese un color más bien cálido. Así que nos vamos a la pestaña de Shading. Dentro del grupo Luces tenemos aquí nuestra luz fotométrica con su material. Seleccionamos el material. Y en el color vamos a cambiar una escala Kelvin. y le vamos a dar un valor de 4.500. Y ya tenemos ahí nuestra luz cálida. Bueno, digamos que ya tenemos decidida que esa va a ser nuestra luz. Vamos a volver de nuevo a una vista superior. Y hacemos lo siguiente. Desde la vista de ítems vamos a ir a nuestra luz fotométrica, que la tenemos aquí. Vamos a empezar a hacer instancias. Clic derecho. Instancia. Y la movemos por aquí. Vamos a sacar un previo a ver qué se ve. Bueno, pues ahí tendríamos nuestras dos luces. Lo que estoy viendo. Vamos a ver que por aquí se conserva algún material. No sé por qué razón. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos que mover este material por debajo del shader base. Y en teoría eso lo resolvería. Correcto. Vale, ahí lo tenemos. Esas serían nuestras dos luces de la entrada. Vamos a continuar haciendo luces. Vista de ítems. Vamos a ir a estas tres, por ejemplo. clic derecho instancia y movemos. Ahí está. Vamos a mover. Debería estar aquí. Y la altura debería ser esta. Clic derecho. De nuevo instancia. Colocamos la segunda. En lugar de estar duplicando luces ya veis que estoy haciendo instancias. Primero me va a ser más cómodo para trabajar. Y segundo va a ocupar menos memoria cuando rendericemos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya tenemos toda esa planta baja iluminada. Hacemos un previo. Ahí están nuestras luces. Vamos a continuar con las luces de arriba. Tampoco os voy a aburrir viendo cómo las coloco. Vamos a adelantar un poquito y comenzamos ya con esas luces colocadas. Bueno, pues finalmente ya tenemos estas luces totalmente colocadas. Aquí veis cómo están todas incluidas. Os enseño un poquito el aspecto que tendrían. Esas luces serían las que tenemos. Ya que tenemos estas luces puestas que serían las más débiles pues vamos a empezar a hacer el entorno. Para hacer el entorno aunque tenemos varios métodos yo os voy a enseñar el método que yo suelo utilizar porque es el que más me gusta y creo que le da mejores resultados. Vamos a la lista de ítems. Estas fotos por cierto las voy a agrupar en una carpeta. Clic derecho renombrar y las llamo luces fotométricas. Bien vamos a hacer un nuevo ítem así que pulso N aquí tenemos el nuevo ítem vamos a colocar por aquí y lo voy a renombrar le voy a llamar por ejemplo entorno. Bueno pues lo que vamos a hacer ahora es ir a básico vamos a seleccionar la primitiva de esfera y vamos a hacer una esfera de tipo bueno el tipo puede ser cualquiera yo lo voy a hacer de tipo quad ball pulsamos control y arrastramos y hacemos nuestra esfera esto es lo que vamos a usar como entorno lo que vamos a hacer ahora es partirla por la mitad vamos a seleccionar este borde hacemos un loop slice con lo cual ya podemos seleccionar toda esta parte de abajo y ya tenemos ahí nuestra cúpula vamos a moverla al centro esto debería venir aquí y desde una vista superior va a ser algo así vale pues esta sería nuestra iluminación vamos a hacer doble clic en esta cúpula M para crear un material y lo llamamos cúpula ahora lo que necesitamos es añadir una imagen tenemos aquí el material de la cúpula vamos a añadir una imagen igual que hemos hecho antes entonces tenemos por aquí algunas imágenes que yo he seleccionado voy a utilizar esta porque es de un cielo de atardecer casi nocturno antes de aplicarla os quiero enseñar una vista previa para que veáis qué aspecto tienen este tipo de imágenes vale esta sería la imagen esto que estáis viendo que tiene así como una perspectiva tan tan extraña es una imagen esférica las hay a montones si hacéis una búsqueda de imágenes en Google vais a encontrar imágenes de tipo esférico como esta ni siquiera es un un HDR no es una imagen en 32 bits es un simple JPG y nos va a servir muy bien porque esta proyección este tipo de proyección esférica la vamos a poder aplicar como textura a nuestra cúpula entonces seleccionamos la imagen la aplicamos a la cúpula y ahora tenemos que ir al localizador de textura tenemos aquí el tipo de proyección que por defecto ya sabéis que está en el Vmap lo cambiamos a esférico y el eje de proyección debe ser el eje I que es la altura bien, ahora lo que tenemos es que claro, está hay que darle la vuelta vamos a pulsar F le damos la vuelta vamos a ir colocando la cámara para que veáis el aspecto que tiene por ejemplo algo así vamos a hacer un previo bien y ahora vamos a ir al material de la cúpula seleccionamos el material y vamos a hacer que la cúpula emita luz hacia dentro de la escena basada en la imagen con lo cual bueno, antes de seleccionar el material seleccionamos la imagen y le cambiamos el modo de color difuso hacemos clic derecho se lo cambiamos a color de luminosidad una vez hecho esto tenemos que ir al material y darle un valor de luminosidad si vamos a las propiedades del material vemos aquí en esta pestaña transmitancia del material que tenemos una intensidad luminosa que por defecto está en cero vamos a ponerla por ejemplo en 3 a ver que hace ahora ahora está como la necesitamos ya estáis viendo este tipo de iluminación que tenemos tenemos esta gran cúpula que nos está proyectando una luz de atardecer sobre el modelo y por otro lado tenemos nuestras luces fotométricas que están pues un poco complementando esa variación que estamos teniendo de luz fría a luz caliente lo que deberíamos hacer ahora es establecer un equilibrio entre las luces fotométricas y esta luz de atardecer en este caso estas luces pues ya me parecen bien y la intensidad del entorno pues casi que también me parece bien vamos a probar a subir la intensidad del entorno pero quizá estas zonas a lo mejor se ven un poquito demasiado oscuras vamos a subir de 3 a 5 vale pues ahí tenemos el entorno ya un poquito más un poquito más potenciado seguimos teniendo estas luces esto es cuestión un poco de que juguéis con los valores tanto de como queréis hacerlo de la potencia de las luces o de la potencia del entorno tampoco es necesario que manipuléis las dos bueno pues algo así por ejemplo aquí como digo está al gusto de cada uno pero algo así por ejemplo ya nos podría valer para establecer nuestra iluminación vamos a hacer un tiro de cámara a ver que tal se vería para esto no vamos a hacer un previo sino que vamos a hacer un render un render final y con estos materiales así que le damos a render bueno pero tengo que hacerlo vale aquí me he equivocado yo tengo que ir a render iluminación global y colocar el irradiant sketch ahora sí renderizamos vale pues ya tenemos aquí nuestro primer render de prueba este sería el aspecto que tendría con este material blanco difuso y antes de continuar por cierto me gustaría enseñaros una cosa que no he tenido en cuenta en el anterior render este render de hecho es un segundo render el primero fue este ves que tenía este este entorno de la cúpula esta proyección se ve aquí un poquito un poquito rara esto ha sido fallo mío como veis está resuelto en el segundo render y fue fallo mío porque cuando hemos configurado el material de la cúpula lo tenemos aquí de hecho en la proyección de su textura lo pusimos si recordáis como proyección esférica sobre el eje y pero hubo un ajuste que no hice que fue el del tamaño para hacer esto sencillamente le dais a tamaño automático os va a ajustar automáticamente al tamaño de la cúpula y entonces ya tendréis vuestra proyección correcta así es como se veía antes de hacer este ajuste y con una corrección automática de tamaño tenemos ya lo que necesitamos bueno pues dicho esto queda concluida esta lección y en la siguiente vamos a continuar ya trabajando con materiales y ajustes de render